Miren, no, él no es Darwin, él no es Darwin. Oigan, hay de mascotas a mascotas. Yo tengo perros, tengo gatos, tengo tortugas, pero hay a quien le gustan los reptiles y para eso vamos a hablar justamente de las mascotas y el tipo de mascotas que podemos o no tener en nuestras casas. Si son recomendables, Darwin Angulo, muy buenos días. ¿A quién nos traes de especialista en este momento? Ay, 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 ya se está metiendo aquí a mí. Bienvenido. ¿Cómo están? Aquí estamos todos un poquito nerviosos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados al manejo con estos animales que no dejan de ser interesantes. Muy. Y, pues, bueno, aquí René es un especialista en reptiles. Hola. ¿Y por qué no nos platicas de estos animalitos que nos trajiste? ¿Qué son, para empezar? Bueno, a mí son los animales que me han fascinado toda la vida. Ok. Los reptiles me parecen así los animales más hermosos que hay, pero también los más incomprendidos, ¿no? Ok. Últimamente, pues, bueno, viene siendo una tendencia que va en incremento el tenerlos como mascotas. Pero, pues, bueno, como toda tendencia que se vuelve moda y todo, también existe una necesidad de explicar en qué contexto estos animales pueden ser o no ser mascotas y qué especies sí. ¿Esto puede ser una mascota para casa? Yo no la recomiendo para casa. Este es un lagarto enchaquirado o eloderma. Este es un lagarto que, para empezar, es venenoso. O sea, el animal podría morder a alguien. Y, bueno, eso, pues, es un veneno doloroso. No, no es mortal. No creo que sería mortal. ¿Ninguno de estos, no? No, estos no son venenosos. ¿Sólo este es venenoso? Solo este es venenoso. En temas de defensa, quiero pensar, ¿no? Completamente defensivo. Como ven, también es un animal tranquilo. Estos animales, pues, no tienen, ahora sí que ninguna necesidad de morder, a menos de que realmente uno los esté amenazando. También es importante recalcar que estos tres son animales nacidos en cautiverio y que provienen de criaderos especializados que lo que están haciendo es satisfacer un mercado de mascotas que, bueno, nos guste o no, existe. Y que lo que hace es que inhibe, de alguna manera, que se estén extrayendo estos animales de vida silvestre. Estemos de acuerdo o no con que haya o no un comercio de mascotas, pues, hay una oferta y una demanda que no paran. Si nosotros no damos la opción de conseguir estos animales de un criadero... De manera legal. De manera legal y regulada, pues, lo que estaría pasando, pues, es que estaríamos, pues, incentivando, pues, que estos animales, como la oferta y la demanda no van a parar, pues, sigan siendo extraídos de su hábitat. Oye, René, una pregunta. Imagínate que ya lo compramos legalmente, nos encantan estos como mascotas. ¿Cómo se cuidan? Porque mis hijos tenían uno en una pecera, ¿no? O sea, si tú en tu casa te has tenido uno en una pecera, es un pecado. Bueno, debo decirte que mi hijo tiene una... Tiene una actualmente, y si de repente no me siento muy bien de que esté... Yo soy... Bueno, yo soy una persona a la que le gusta que los animales vivan, estén vivos, estén libres, ¿no? Y me da, no sé, sentimiento, pues, que esté uno de estos animalitos en una pecera, por bonita que esté. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta... Hay cantidad de especies de reptiles que están disponibles, que uno puede comprar. O sea, desde una pequeña serpiente como esta, como una serpiente rey, hasta una pitón reticulada, que puede alcanzar los nueve metros de longitud, o un cocodrilo. Tenemos que saber exactamente, ser muy responsables y muy sensatos con qué queremos, qué le podemos ofrecer, porque lo que no se vale... es un cocodrilo, que sabemos que va a crecer por lo menos tres metros, y que después, ay, es que ya no tengo espacio y me da mucha pena, y entonces yo soy el que se siente mal. Y que tienes un hijo de dos años, ¿no? Exacto. Es como tener... Haciendo las comparaciones, es como tener un gran danés metido en un departamento de 60 metros cuadrados. No es tampoco correcto tenerlo ahí, ¿no? O sea, cada uno, si tiene el espacio suficiente, las condiciones apropiadas, y lo adquieres en un lugar, insisto, de manera legal, pues digo, todo está finalmente permitido. Y responsable, ¿no? Porque también si el día de mañana te arrepientes, o no puedes tener uno de estos animalitos porque ya creció, porque ya no le hacen caso, porque no es un animal con el que interactúes como lo haces con un perro, ¿no? Entonces, ¿qué haces después con un animal de estos? ¿Dónde lo das en adopción? ¿A dónde lo llevas? Sí se puede dar en adopción, ahí zoológicos, hay arpetarios en donde te lo reciben, pero es un problema porque también hay, obviamente, una cantidad de iguanas, de boas, de tortugas, que están siendo constantemente donadas por gente, arrepentida, y ya, o sea, obviamente ese animal para cualquier institución le está generando gastos, le está generando un mantenimiento, un esfuerzo, pues que tampoco está realmente, pues dándole una vida digna al animal. O sea, uno más bien, tenemos que apostar un poquito más a generar una cultura de la responsabilidad con los animales. De acuerdo. Y del bienestar de los animales. ¿Cuáles serían los cuidados, Juan, para este tipo de animales, para los reptiles? Bueno, los reptiles tienen cuidados muy distintos y necesidades muy distintas. Ajá. Obviamente cambia en función de sus especies, pero también son muy diferentes a lo que nosotros, un perro o algo puede necesitar, ¿Estos comen seres vivos? ¿Comen ratones? Pueden comer ratones. Ay, Dios. Digo, hay animales como las iguanas, que son herbívoros completamente, o muchas tortugas terrestres. Ahora sí que varía mucho, por ejemplo, el caso de este lagarto, pues es completamente fanático de los huevos, le encanta comer huevo, es parte de su dieta natural. ¿Huevo como el de nosotros? Sí. Huevo de gallina. Pero también puede comer ratones, vertebrados, ¿no? Las serpientes, pues todas son carnívoras, todas se alimentan de otros animales, que pueden variar mucho desde ratones, ratas, conejos, y ya bueno, las serpientes gigantes, que yo esas sí no las recomiendo de mascota, podrían estar comiéndose hasta un chivo. Oye, pues finalmente creo que la decisión es de cada persona, ¿no, Pau? Totalmente. Yo te quería preguntar, yo nunca en mi vida había visto, se llama víbora boa, ¿cómo se le dice? Esta es una boa esmeralda, la que tú traes. Una boa, pero verde, es verde perico. ¿De dónde es? Ella es del Amazonas, y ella vive en el docel, o sea, vive en la zona más alta del bosque tropical, y es una serpiente que se... Este color ahorita es muy encendido para nosotros, pero en el docel... Se pierde. ...es invisible completamente. Es una serpiente de emboscada, y en este caso es una serpiente que en su hábitat está especializada en comer aves. Pues muchas, muchas gracias, insisto, creo que la decisión es de cada persona, y volvemos al punto, el tema de la responsabilidad, tenemos que ser responsables con nuestras mascotas, aquí hay una opción más, nos gusten o no nos gusten, existen, y hay un mercado legal también, al cual tenemos que acercarnos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Salené, muchas gracias. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.